¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas cosas, hay que tapar muchos agujeros porque al final ellos lo que intentamos sobre todo es estar el menor tiempo posible dentro de nuestra área porque al final ahí es cuestión de tiempo que te hagan daño porque tienen jugadores de muchísimo nivel, entonces al principio nuestra presión alta estaba siendo buena pero no estaba siendo perfecta y nos estaban empujando un poquito más. Yo creo que en la segunda parte a pesar de estar más cansados hemos ajustado mejor a nivel táctico para conseguir mantener al Barça un poquito más lejos durante más tiempo y luego pues bueno hay que tener ese punto de fortuna, ese punto de acierto en la línea defensiva, en el portero para que ellos no hagan gol. Al final tú piensas que normalmente para sumar algo aquí tienes que acertar en ataque porque es muy difícil acabar con la puerta cero, hemos tenido algunas muy muy claras pero ahí pues bueno pues no nos ha llegado ese premio que igual el año pasado pues con alguna ocasión menos nos llegó. Hola míster, buenas noches, Adrián Alvés en directo para el carrusel de la SER y Moguts de SER Cataluña. Hablabas ahora de estas dos victorias que conseguisteis con mucho mérito el año pasado frente al Barça, hoy otro empate en el Camp Nou, le tenéis o le tienes cogida la medida al equipo de Xavi parece. ¿Has notado mucho cambio entre el Barça del año pasado y el que has visto hoy con esos grandes nombres que también analizas tú en la previa? ¿Has visto un Barça muy distinto o parecido al del año pasado? Yo creo que la idea de juego es parecida en el sentido de que ellos tienen muy muy claro cómo quieren hacer las cosas, cómo quieren jugar y es lo que les va a llevar seguramente al éxito. Es verdad que al final el cambio de nombres o el tener más alternativas hace que sea más difícil taparles porque al final ellos por ejemplo con Lewandowski juegan mucho no solo para finalizar sino para digamos construir sus ataques ¿no? Y él jugando de espaldas es muy muy bueno, si no le sales te gira, si le saltas juega bien de primera hasta ataca al espacio, llega al área y yo creo que es un jugador que todos son buenos, todos los que han fichado son buenos pero sobre todo Lewandowski les va, para mí yo por lo menos creo que les va a dar otro nivel. Hola Mister, aquí detrás Marta Ramón de RACU. Desde tu perspectiva, después de enfrentarte a ellos y de ver estas mejoras que ha conseguido el Barça este verano con estos fichajes e incorporaciones, ¿qué techo le ves a este Barça en clave liga sobre todo? ¿Qué progreso le ves al Barça de Xavi por delante? Bueno, yo creo que son candidatos a todo, son candidatos a todo porque tienen una plantilla muy buena, han añadido alternativas en todas las posiciones y tienen claro a lo que juegan ¿no? Y estoy convencido que van a estar luchando por todo, o sea al final, bueno al final nunca sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos si va a quedar primero o segundo pero bueno, pues ahí va a estar la pelea porque al final los jugadores de calidad que ya tenían y los que han incorporado son prácticamente una garantía. Hola Mister, buenas noches, Jorge Agüero de Radio Nacional de España. Preguntarte por los debutantes, por Leyen, por Salvi y sobre todo por Sergio Camello, que creo que nos ha sorprendido gratamente a todo el mundo. Gracias. Sí, yo creo que al final ellos han cogido rápido los conceptos un poco que les pedimos, sobre todo Sergio tenía una labor complicada, al final tenías que presionar mucho a un equipo que sale muy bien, al principio nos ha costado un poco ajustar esa presión y él ha seguido haciendo el esfuerzo a pesar de que no nos estaba saliendo del todo y a veces nos salían, nos buscaban espaldas con Pedri y luego lo hemos corregido un poquito a partir del cooling break y yo creo que ahí ha estado más cómodo, ha tenido incluso algún robo muy peligroso, no ha podido hacer gol, pero nos ha aportado mucho, Salvi siguiendo con él, yo creo que tenía ahí una buena oportunidad cuando ha salido, tenía que hacer un trabajo muy muy fuerte con Jordi Alba, pero sí es verdad que cuando robábamos ya el Barça estaba asumiendo ciertos riesgos y podíamos hacer daño con él y lo ha intentado y hemos tenido varias ocasiones de, hemos acertado en el último pase de poder hacer daño y luego Legends ha entendido muy bien, tanto con Iván como con Katera, han hablado muy bien cuando saltara por Lewandowski, cuando coger un poquito espaldas y no es fácil jugar el primer partido con un equipo nuevo en el Camp Nou y bueno, yo creo que tenemos una base de jugadores que viene ya con un recorrido detrás, que se conocen muy bien y todo lo que sea que el equipo se enriquezca con estas incorporaciones, yo creo que nos va a venir muy bien. Hola Antoni, aquí Raúl Fuentes de Radio Marca. Es verdad que cuando un equipo como el Rayo viene a un estadio como el Camp Nou, pues un poco la consigna es al principio resistir, pero con las ocasiones claras, cuando ha sido expulsado Busquets, ¿te has visto ganador en algún momento? Es decir, habéis gestionado bastante bien, por ejemplo, el descuento largo. Sí, hombre, evidentemente cuando expulsan a Sergio, pues ya dices, hay que ir a por ellos, tienes una buena oportunidad, a ellos ya también nada más les veíamos que estaban ya cansados, habían asumido un ritmo de juego muy alto y creía o pensaba que podíamos hacer daño y de hecho hemos tenido el gol en el lado o alguna ahí que dices, tenemos esta oportunidad, también se nos podía ir el partido. Al final yo creo que ha sido un partido bastante abierto, no ha sido el típico 0-0 que no ha pasado nada, sino que han pasado cosas y bueno, es un poco nuestra forma de jugar o donde nosotros nos sentimos más cómodos. Al final en bloque bajo yo creo que no somos tan tan buenos, hay veces contra el Barça no te queda otra y hay momentos durante el partido que no nos ha quedado otra, pero no es donde nosotros queremos estar.